Cae el sol y veo si te encuentro donde siempre soles aterrizar Sos esa tormenta inquieta pero tan perfecta que se hace un imán Pasan las semanas como en un reloj de arena donde no hay gravedad Miro a mi costado y aunque no te tengo al lado yo te espero igual Volvemos de acá, deja atrás tu distancia Volvemos de acá Quiero entrar en tu aura Mis errores infinitos, tus paisajes exquisitos, fuego estelar Tengo en mis radares tus planetas y los planes de orbitarte y entrar Sos la criatura, mil millones de estructuras hechas para el amor Quiero conquistar de nuevo esa estrella de tu cuerpo y estrellarme en vos Volvemos de acá Volvemos de acá Deja atrás tu distancia Volvemos de acá Quiero entrar en tu aura Quiero entrar en tu aura Alucinemos con viajar al universo de esas noches mágicas Ponme de cierres tu instancias Volvemos de acá Volvemos de acá Volvemos de acá Volvemos de acá Una navecita que despega de la tierra y nos pone a volar Entre nubecitas que despejan las tormentas, escaparnos de acá Quiero que volvamos a perdernos de la mano a orillas del sol Conquistar la estrella que ilumina tu planeta y estrellarme en vos